Los colonos de Río Verde, quienes semanas atrás entregaron víveres para la liberación de France Vive por exigencia del grupo armado EPP, este martes volvieron a entregar alimentos y útiles escolares a comunidades indígenas. Los colonos tuvieron que entregar lápices de papel y víveres para 43 personas del departamento de San Pedro, zona de influencia del EPP. Según algunos colonos que prefirieron el anonimato por temor, ellos están dispuestos a realizar las negociaciones con el EPP para que liberen a Abraham Fer, y resaltan que simplemente están esperando el contacto. El secuestro a Abraham Fer es uno de los más largos del EPP, con casi 600 días privados de su libertad. Para La Nación, soy Santiago Sabatiero.